Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo por Juan Luis Vadillo Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria Primera carta a Timoteo capítulo 3 versículos del 14 al 16 Buenos días a todos y bienvenidos y como siempre vamos a pedir ayuda a Dios a que nos ayude a que ponga este deseo, este hambre en nosotros a que despierte corazones hay posiblemente corazones que que habita la incredulidad que por más que Dios hable que por más que Dios enseñe son corazones pasivos no están en la reunión aunque físicamente estén y yo creo que eso es algo triste donde debemos de orar a Dios para que despierte todos nuestros corazones y tengamos el anhelo y el deseo del propósito por el cual Dios nos tiene aquí que creo que eso es algo muy muy especial Amén Pues te damos gracias Padre por tu bondad tu benevolencia tu paciencia en este día para con nosotros rogamos que tú traiga ese ánimo ese celo ese despertar en nuestras vidas y que nuestros corazones estén dirigidos a tu palabra que tu Espíritu Santo hable con claridad a nuestros oídos espirituales y que podamos sopesar tu palabra aceptándola como realmente es para que podamos vivirla en nuestras vidas gracias por Cristo por este momento por tu iglesia por cada uno de los que estamos aquí donde deseamos y anhelamos glorificarte en el nombre y la persona de tu bendito Hijo Jesucristo Amén seguimos en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo y hoy vamos a iniciar este segundo punto de los cuatro puntos que hemos comentado y decimos que está entre los versículos del capítulo número 2 versículo número 1 al capítulo número 3 versículo número 16 y los primeros ocho versículos ya hemos hablado era el tema de la relevancia de la oración y ahora vamos a tocar los versículos del 9 al 15 donde específicamente vamos a poder ver que está enseñándonos de lo que es la función de las mujeres cristianas dentro de la iglesia la función de las mujeres cristianas dentro dentro de la iglesia y vamos a tomar lectura que creo que nos tomó para podernos situar en el contexto poder iniciar nuestra exposición dice así mismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa con pudor y modestia no con peinado ostentoso no con oro o perlas o vestidos costosos sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan la piedad que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre sino que permanezca callada porque Adán fue creado primero después Eva y Adán no fue el engañado sino que la mujer siendo engañada completamente cayó en transgresión pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe amor y santidad hoy vamos a entrar en un pasaje polémico muy difícil posiblemente uno de los más difíciles de las escrituras y es un pasaje que pudiera atraer confusión en este caso a las mujeres y si no entendemos lo que realmente nos está enseñando la Biblia pudiéramos inclusive endurecernos contra ella misma pero damos gracias a Dios porque tenemos su palabra y esta es la verdad absoluta este es el primer punto que debemos de tener como referencia en nuestras mentes aquí tenemos todo el compendio de lo que Dios nos enseña a los hombres a las mujeres pero a la misma vez es un pasaje muy bonito es un pasaje hermoso es un pasaje que nos habla de pureza de castidad de buenas obras de piedad sobre esas mujeres santas como dice el mismo apóstol Pedro y en primer lugar antes de iniciar esta exposición que vamos a tratar con el atavío con la vestidura de las mujeres quiero decir que yo doy gracias a Dios personalmente por cada una de las mujeres que estéis aquí honestamente doy gracias porque esto es algo que tenéis aprobado esto es algo que Dios nos da esta gracia y que podemos ver el orden con nuestras esposas hermanas como realmente están dentro de este de este cuadro siendo aprobadas pero no es en todo lugar así de esta manera así que es necesario que como estamos predicando expositivamente podamos ver que es lo que realmente nos está enseñando la palabra de Dios y dicho sea de paso vamos a tratar de exponer con claridad que no solamente está hablando de lo externo sino que para con todas las mujeres ahora sí para con todas también en este día nos está hablando la parte o el ornamento dentro de las mujeres ahora quiero también que tengamos en mente que aquí entramos también los hombres no nos veamos excluidos como tampoco excluimos la mujer en el versículo número 8 cuando dice que los hombres lo que Pablo está enseñando quiere que los hombres oren en todo lugar levantando manos manos santas ahora bien aquí no vamos a tratar de que los hombres vistan en esta manera pero si vas a ver o vamos a poder ver que también los hombres están implicados en ciertos aspectos porque tiene que ver con una parte interna y no tanto lo externo entonces lo que nos está enseñando la palabra de Dios es algo muy importante y necesitamos ver lo que realmente nos está nos está enseñando el versículo número 8 trató con el hombre aunque como bien hemos dicho la mujer también está por implicación pero ahora en el versículo a partir del versículo número 9 vamos a ver el rol de la mujer cuál es la función de la mujer dentro dentro de la iglesia y para ello tenemos que ver algunos puntos algunas connotaciones algo tocante al cuadro histórico de la época porque esto nos aclara mucho verdad aquí hay mucha riqueza que si no la miramos o estudiamos de manera exhaustiva pudiéramos confundirnos y el error es que muchas de las veces hay personas que han leído esto simplemente por encima y yo estoy convencido que han dado su propia interpretación y algo que estamos estudiando seguimos con este punto de lo que son los talleres los miércoles de la hermenéutica cómo estudiar la palabra de Dios nosotros tenemos que hacer el trabajo de poder interpretar lo que nos está enseñando estos versículos y para ello dijimos que tenemos que tener una muy buena observación esto es una tarea en este pasaje que es importante para poder interpretar correctamente lo que nos está enseñando y para eso vamos a usar no solamente el contexto histórico sino el contexto gramatical también que va a enseñarnos algo que a veces no vemos lo que nos está enseñando aquí cada una de las palabras que es lo que el contexto gramatical significado aunque no vamos a ver todas pero sí algunas que realmente distingue un poco lo que es este pasaje y por supuesto lo que se trata es de poder entender poder comprender poder interpretar realmente lo que la Biblia dice a la luz de la palabra de Dios y no caer en ciertos extremos que no son bíblicos ¿verdad? es como que nos encontramos este pasaje y nos asustamos porque no sabemos cómo interpretarlo dependiendo del número de personas que creen una cosa tocante a la doctrina de la mujer y el otro número de personas que no cree tocante a esa doctrina que posiblemente nos está enseñando este pasaje ¿qué es lo que debemos de hacer? ver lo que nos enseña la Biblia y ahí es donde encontramos la respuesta y ahí es donde el apóstol Pablo va a tratar de enseñarnos lo que nos está enseñando la palabra es una gran verdad que a lo largo de la historia se ha debatido mucho lo que tiene que ver los dos géneros en el mundo lo que es el hombre y la mujer y eso es algo que está actualmente en nuestros días está en todo su auge pero nosotros tenemos que ver que hombres y mujeres están en guerra porque están defendiendo lo que son sus derechos al igual que el hombre sino más derechos también posiblemente que el hombre de manera un poco solamente en cuanto a concepto en cuanto a carnalidad en cuanto a lo que es la sociedad pero nosotros vamos a ver lo que realmente nos enseña la Biblia porque esto es lo que necesitamos ver tocante a lo que vamos a tratar de ver y es importante este punto como nos enseña la Biblia el rol del hombre y el rol de la mujer porque si esto no es bien conceptuado en nuestro propio pensamiento entonces podemos errar y pudiéramos llegar a una conclusión como el mundo concreta o como el mundo pelea cristianos que inclusive ven que el feminismo es algo bueno vamos a ver como el feminismo simplemente no es que es algo bueno o malo no viene en la en la Biblia y que como cada uno de los extremos como el machismo es algo que Dios no hace y eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios y si hay dos géneros que siempre se ha distinguido en cuanto a estos dos puntos de la historia tiene que ver con lo que es el machismo y lo que es el feminismo y yo puse aquí para definir de manera muy sencilla lo que es el machismo sin tenernos que involucrar mucho en esta definición pero tiene que ver con la imposición del hombre sobre la mujer y la usurpación de sus derechos el feminismo que también debemos de definirlo es la revolución del sexo femenino que reclama tener los mismos derechos o más derechos inclusive que el hombre estudiando un poco todo esto y preguntando a mi esposa Marcela que sé que la mujer está estudiando un poco sobre este tema sobre los estudios que estáis haciendo y sobre la mujer sobre lo que es el feminismo cómo tener la conducta delante de Dios correcta con este tipo de cosas yo preguntaba a ella y estudiando un poquitín sobre este tema que es importante a la hora de poder iniciar este texto que demanda de nosotros que lo hagamos una de las cosas que podemos ver y pude ver que el feminismo tuvo su origen en el 1848 en Nueva York es donde comienza este punto de vista de las mujeres es un movimiento feminista con un movimiento digamos colectivo donde se reclama precisamente esto la igualdad de género y esto no solamente fue en el 1848 sino que esto siguió teniendo un movimiento extendido en el 1966 se toma con fuerza este inicio del feminismo pero no solamente en el 1966 sino que también lo vemos en el 68 en el 70 y en el 72 digamos que es lo que más proliferó en el ámbito secular y de lo que hoy tenemos a nuestros días este movimiento ahora aparentemente esto es lo que es correcto y lo malo es el machismo digo ni el machismo es algo que Dios aprueba y esto es importante ni el feminismo es algo que Dios tampoco aprueba porque eso es lo que el mundo enseña lo que el mundo dice pero nosotros estamos tratando de ver lo que Dios lo que Dios dice lo que Dios enseña ahora es una gran verdad viendo un poco el contexto digamos de lo que tiene que ver con el cuadro histórico que tanto los judíos como los griegos en esta época donde se registra en este primer siglo el 64 después de Cristo el escrito de la primera carta de Pablo Timoteo ellos a las mujeres no la valoraban para nada las mujeres no tenían ningún tipo de valor es curioso no tenían ni siquiera derecho a la enseñanza eso es lo que nos está enseñando la propia historia ellos habían eliminado todo derecho de la mujer habían usurpado todo lo que pudiera tener algo como beneficio a la mujer en las casas aun cuando estaban casadas la mujer era como un objeto era como una cosa simplemente estamos hablando del primer siglo sin valor alguno en la sociedad pero no solamente por sus propios maridos sino en el ámbito total de lo que tenía que ver la misma sociedad de la época eran mujeres que no tenían ninguna o no eran consideradas para nada porque simplemente eran cosas eran mujeres que no eran respetadas como Dios mismo exige y manda en su palabra por tanto tenían una imagen distorsionada del modelo del diseño o del patrón bíblico las mujeres en este primer siglo por los hombres tenían una imagen distorsionada ellos abusaban de lo que en sí era la mujer en el sentido en que no consideraban a la mujer como Dios demandaba que fuese considerada respetada amada así que lo que Pablo nos está enseñando debe de tomar algo de más peso en nosotros cuando vamos a entendernos estos principios porque esto nos va a llevar a subir unos escalones hasta poder entender el cenit de la enseñanza de Pablo pero sin estos principios nosotros no entenderíamos nada no queremos errar debemos iniciar nuestra exposición bíblicamente como nos enseña la palabra de Dios pero sin errar con detenimiento respetando cada punto y cada coma porque hay ciertos pasajes que nos lo exigen hay otros pasajes que leemos y ya se están interpretando a sí mismos pero esto es un pasaje que a mí me ha costado tiempo estudiarlo es un pasaje que exige nuestro estudio nuestra atención nuestra observación nuestra sensibilidad exige eso de ti y de mí yo estoy convencido que este es uno de los pasajes que se ha pasado muy por encima en muchas iglesias y aquí no queremos cometer ese error debemos decir lo que realmente Dios Dios dice por eso no queremos quitar ni un punto ni una coma y debemos de ver esto bajo la óptica de lo que es la Biblia para que nosotros podamos ver lo que realmente Dios nos está enseñando que es lo que debemos de ver ya hemos visto la opinión del mundo de esos derechos en el feminismo como en el machismo pero esos movimientos que el mundo aprueba y que muchos cristianos defienden se introducen en ello sin saber lo que están haciendo porque y esto es importante porque no tienen Biblia no son cristianos estudiosos son ignorantes y cuando el cristiano es ignorante está presto a ser engañado por cualquier estratagema o cualquier doctrina de hombre de doctrina de hombres así que tú y yo somos llamados a estar preparados si no estamos preparados para este tiempo no vamos a estar preparados para la siguiente etapa tú y yo estamos siendo y debemos ser preparados para nuestros días y cada generación ha de tener una preparación en el presente donde vive y tú y yo vivimos en una época de la historia de la humanidad donde Dios exige que seamos preparados Dios demanda tu tiempo y mi tiempo al estudio de la palabra de Dios no seas un cristiano ignorante que la Biblia sea el mayor tiempo que ocupe de tu reloj y el mío de verdad la Biblia debe de ocupar nuestro tiempo ahora que es lo que dice la Biblia Galatas capítulo 3 versículo número 28 ante los ojos de Dios para comenzar lo que realmente nos enseña la Biblia el hombre como la mujer son creados a imagen y semejanza de Dios no vamos a ir al principio del Génesis es algo que sabemos y si no podemos leer los dos primeros capítulos podemos ver esto con bastante claridad en la propia palabra pero eso no significa aun cuando el hombre y la mujer han sido hechos o han sido hechos a imagen y semejanza de Dios delante de Dios tiene la misma relevancia no hay ninguna distinción tocante al valor delante de Dios el hombre y la mujer delante de Dios son absolutamente iguales exactamente iguales el problema que radica a nuestros días en el ámbito secular e inclusive muy posiblemente entre las iglesias es que igual lo que no se está definiendo bien es el rol que tiene y el rol que tiene la mujer son iguales delante de Dios pero con diferentes roles función y esto es lo que quiere Pablo definir y esto es lo que el libro nos está enseñando por eso he cogido los versículos entre otros donde dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 versículo número 28 no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre no hay hombre ni mujer ni mujer porque porque todos sois uno en Cristo Jesús para mí este es un texto que ha de encabezar nuestro estudio precisamente porque todos sois uno en Cristo Jesús esto es lo que nos está enseñando la Biblia primera de Corintios capítulo número 11 versículo número 11 estamos viendo que ante los ojos de Dios el hombre y la mujer son iguales pero con funciones o roles diferentes Pablo escribiendo a los Corintios en su primera carta en el capítulo número 11 versículo número 11 sin embargo en el Señor ni la mujer es independiente del hombre ni el hombre independiente de la mujer vuelvo a leer sin embargo en el Señor en Cristo como hemos acabado Galatas 3.28 en Cristo son unos en el Señor bueno sin embargo en el Señor ni la mujer es independiente del hombre ni el hombre independiente de la mujer y esta es una gran verdad sin que esta otra que vamos a tratar también lo sea por eso es que Pablo cuando escribe en su primera carta en el capítulo número 2 en el versículo número 11 que estaremos exponiendo muy posiblemente para domingo que viene si Dios permite dice lo siguiente que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia ese es un versículo que trataremos más adelante que es lo que está enseñando ese texto como lo está enseñando y para quien o para que lo está enseñando a nuestra época para poderlo aplicar son las preguntas que hacemos tocante a la observación de los textos que hace este pasaje quien lo dice para quien lo dice como lo dice en donde lo dice recordamos y veremos con más claridad que es lo que realmente enseña ese texto estaremos tratando esto como tarea de lo que es los talleres que estamos dando del estudio de la palabra de Dios que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia primera de corintios 14 34 ¿por qué estos versículos? bueno vamos a tratar de responder de por qué dice las mujeres guarden igual que Pablo enseña a Timoteo sino que en este caso es Corinto es en Europa es en Grecia es en la antigua Grecia y Pablo había hablado en Éfeso que es el continente asiático son dos lugares distintos pero lo que realmente estudiando este tema me llamó la atención es que Pablo dice a los corintios las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les permito hablar antes bien que se sujeten como dice también la ley vamos vamos a ver porque hoy igual no da tiempo esto es como se pone como como un paréntesis no es lo que realmente podemos quedarnos con este pasaje habrá que exponerlo habrá que estudiarlo y lo haremos pero creo que hoy no nos dará el tiempo estamos simplemente leyendo lo que Pablo dice a Timoteo y lo que Pablo dice a los corintios ¿por qué? porque cometeremos un error si solamente vemos lo que es ámbito cultural muchos cristianos lo hacen y no se trata solamente de ver lo que es el ámbito el contexto cultural algunos dicen simplemente no eso tiene que ver con un lugar como dijo en Éfeso y mi pregunta a esto es ¿por qué también lo dijo en Corinto? son dos lugares distintos como hemos visto dos continentes distintos de lo que es el continente europeo hablando de lo que es la antigua Grecia hasta lo que es el continente asiático hablando de lo que tiene que ver con lo que es en este caso Éfeso había 387 kilómetros ahí cogemos los mapas de la Biblia con una escala allí hicimos con Marcela el trabajo este para poder ver ayudándome un poco a preparar esto también en ese punto para poder ver la distancia entre dos continentes en barco directo porque de otra manera nuestros días son 1500 kilómetros ¿qué es lo que debemos de ver? que no solamente es algo del momento cultural en Éfeso sino que nos encontramos lo mismo en otro continente ¿en dónde? en Corinto ese es un punto que si somos buenos observadores lo veremos hay que observar todo eso y lo que hicimos un trabajo primero de observar de observar que nos está enseñando el pasaje y vemos que lo que nos está enseñando no tiene que ver nada solamente con un lugar específicamente o un lugar espontáneo que da esa enseñanza por la cultura y punto a nuestros días no tiene que ver nada Pablo lo dijo en otros lugares diferentes lejanos y vemos Pablo está enseñando en este y esto lo enseñó Pablo en su segundo viaje misionero del 49 al 52 después de Cristo lo que tiene que ver con Éfeso y con los Corintios entonces lo que estamos viendo con los Corintios es una proximidad del 49 al 52 hace su segundo viaje misionero y en el mapa tú y yo podemos ver también es algo que estuvimos viendo ayer el recorrido inmenso del segundo viaje misionero de Pablo donde iba por las iglesias entre ellos en dos continentes diferentes enseñando la misma enseñanza como un principio doctrinado no es al azar no es algo del momento por eso es importante ver también lo que estudiamos en casa lo que es el contexto geográfico se llama eso es importante ¿por qué? porque estamos viendo ciudades distintas continentes distintos pero la misma enseñanza tú y yo no lo vamos a ver si no observamos en ese trabajo por eso digo interpretar conlleva un arduo trabajo esto es importante quienes estudiamos la Biblia interpretar las escrituras lleva un arduo trabajo lleva horas de trabajo y yo decía a mi esposa hasta mañana que no acabamos muchas veces durante la semana el fin de semana suelo estudiar sábado y domingo pero hoy no me daba tiempo porque no se trata de 3-4 horas de estudio se trata de que tenemos que tener un arduo trabajo debemos estudiar la geografía debemos estudiar su cuadro histórico debemos estudiar la gramática si queremos ser fieles y este vuelvo a reiterar es un pasaje que exige una interpretación fiel de las escrituras por parte tuya mía porque es un pasaje muy polémico por eso vamos a ir como se suele decir con pie de plomo para no dañar a nadie y para no caer en una crítica con otros hermanos en otras iglesias entonces la seguridad nos da la propia palabra de Dios cuando tú y yo estudiamos lo que nos está enseñando la palabra la palabra la palabra de Dios y después de este pequeño preámbulo dice ahora en el versículo número 9 que trataremos el 9 al 10 si es que Dios permite dice así mismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa con pudor y modestia no con peinado ostentoso no con oro con perlas o vestidos costosos sino con buenas obras versículo número 10 como corresponde a las mujeres que profesan la piedad hay que reconocer que leyendo diferentes versiones en la nueva traducción viviente lo dice de una manera es fiel con respecto al griego pero la manera de entenderlo lo dice muy claro de esta manera y quiero que las mujeres para que podamos entender mejor el pasaje quiero que las mujeres quédate con este quiero porque ese es un quiero que Pablo habló en el versículo número boulomai recordai un mandamiento un mandamiento apostólico del apóstol Pablo es un mandamiento de Dios pero un mandamiento que Pablo está dando como apóstol a la iglesia este boulomai quiero es mi voluntad es un boulomai o es un quiero de autoridad muy fuerte en el ámbito griego es muy fuerte es como que nadie puede retraer o puede oponerse a ese quiero es un quiero de sumisión cuando digo un quiero apostólico para la iglesia debemos entender que por encima de ese apóstol está quien Dios mismo porque es inspirado por el Espíritu santo sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan la piedad entonces la nueva traducción viviente dice y quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta deberían llevar ropa decente y apropiada y no llamar la atención con la manera en que se arregla el cabello ni con asesorios de oro ni con perlas ni con ropa costosa pues las mujeres que pretenden ser dedicadas a Dios este es el asunto deberían hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen digamos que esta es realmente la belleza de la mujer no lo externo sino lo que realmente hay en lo interno aunque trataremos con un verbo de acción lo que hacen tocando esas buenas obras como corresponde a que a la piedad son obras piadosas piadosas entonces es importante que nos situemos un poco en el contexto de lo que venimos viendo y lo primero que estamos viendo y debemos preguntarnos esto se trata de algo nuevo o es continuidad con lo que viene diciendo es decir el versículo número 9 es un tema aparte es curioso porque está hablando ahora de las mujeres uno puede decir bueno estamos en otro punto en otra esfera entonces tenemos que preguntarnos es un tema nuevo gramaticalmente o sigue en continuidad bueno el adverbio que se usa aquí es un adverbio así mismo que nos está enseñando bueno eso es lo que nos ha enseñado el adverbio la continuidad de lo que se nos ha hablado precedentemente mira si a veces toma peso esas tonterías que a veces pensamos sobre gramática sobre palabras sobre griego bueno yo siempre digo y aconsejo detente y estudialo con humildad vas a aprender no seas arrogante ni orgulloso déjate enseñar para aprender hay que dejarse enseñar y es lo que Dios está tratando con este asunto porque Dios no puede enseñarnos a ninguno de nosotros si lo que lo que prevalece es la arrogancia lo que prevalece es el orgullo porque es el mismo Santiago que Dios resiste a quienes Dios resiste a quienes a los orgullosos y da mayor gracia a quien Dios está resistiéndote hoy o te está dando gracia piénsalo hay personas que en su cristianismo tienen como como un paro un paro no hay crecimiento no hay rostro limpio no hay no hay un hablar que realmente bendiga a Dios y la cosa aquí es que es lo que te ha hecho parar en el caminar como cristiano y a veces lo último que realmente concretamos es que Dios mismo te está frenando y te está resistiendo no es un parar tuyo es un parar de Dios porque tú posiblemente hubieses seguido en tus caminos pero este resistir dice que él frena tú no avanzas o yo no avanzo y recuerda algo tan sencillo por la soberbia por el orgullo Dios frena es la palabra y Dios resiste como un muro de contención que se usa Dios frena Dios resiste al soberbio y para el avance en una manera correcta tiene que ser humilde porque se da mayor gracia al humilde entonces lo que nos está enseñando aquí es que es lo que nos enseña es algo nuevo no es algo nuevo continúa a sí mismo a sí mismo nos está enseñando es que esto sigue tratando con la misma idea que Pablo tiene en mente vamos a seguir hablando dice entonces sigue tratando con el culto con la iglesia con las oraciones y con las mujeres como han de ser vestidas dentro de la iglesia como su conducta dentro de la iglesia seguimos en el mismo punto en el comportamiento de las mujeres dentro de la iglesia es lo mismo que hemos estado hablando con los hombres levantando manos en la iglesia dirigiendo el culto pero dice sin ir ahí sin contienda o discusiones entonces el versículo número 8 habló como hemos visto a los hombres y ahora del 9 al 15 está hablando a las a las mujeres a mí me gustaría que nos hiciéramos una pregunta hemos visto lo que realmente piensa el mundo la sociedad las mujeres incrédulas los movimientos mundanos pero estamos tratando de ver lo que Dios dice ahora si vamos a hablar de la mujer en este contexto lo primero que preparando esto se me viene en mente hay una pregunta ¿qué es lo que realmente distingue a la mujer cristiana de la que no es cristiana? creo que esto es muy importante sin que tenga que responder pero pregúntate o responda a esta pregunta ¿qué es lo que realmente distingue a la mujer cristiana de la que no es cristiana? porque esto arrojará mucha luz a lo que vamos a seguir exponiendo ¿qué es lo que la distingue? a la mujer cristiana de la que no lo es hay muchas cosas que pudieran distinguirla pero creo que hay una que no debemos dejar de decir y es que la mujer cristiana lo que la distingue es que quiere agradar a Dios antes que a nada ni nadie eso no lo tiene la mujer incrédula la mujer incrédula quiere agradar al mundo ¿sí? y el mundo dice no, yo quiero agradar a mi esposo es un orden sí, pero tu esposo es mundano igualmente entonces lo que tú vas a agradar a tu esposo igual tu esposo está exigiendo de ti una vestimenta que no es decorosa porque no es cristiano así que la mujer que no es cristiana agrada al mundo agrada a su esposo agrada al compañero de trabajo agrada al amante X pero lo que distingue a la mujer cristiana realmente tiene que ver con un hecho con una voluntad con un agrado ella quiere agradar a Dios antes que a nada ni nadie digo, hay muchas distinciones pero esta creo que es una importante que no debemos de dejarla si algo que nosotros vemos en los versículos 9 y 10 o en los 7 versículos 9 y 15 es que el distintivo de la mujer cristiana por excelencia nos lo enseña el versículo número 10 que son aquellas que profesan la piedad porque vienen haciendo buenas obras conforme a esa piedad entonces el distintivo de una mujer cristiana ha de ser siempre la piedad al igual que los hombres quiero que entendamos que el hombre es llamado a su nombre piadoso pero centrándonos en este pasaje el distintivo de una mujer cristiana ha de ser la piedad y dicho esto estudiando un poco en el griego esta palabra que corresponde aquí la mejor definición que podemos dar la piedad en este texto se definen dos calificativos dos definiciones que tienen que ver con el temor y el amor a Dios es decir la piedad en este punto significa dos cosas temer a Dios y amar a Dios ese es el significado de la piedad en este lugar de las escrituras amar a Dios temer temer a Dios y eso es lo que nos enseña el versículo número 10 dice sino con buenas obras como corresponde a las mujeres como corresponde ese es su distintivo va con ella como corresponde eso va con ella la acompaña eso es algo que le tiene cercano distingue su vida esa piedad por eso dice como corresponde a las mujeres que profesan la piedad una mujer cristiana y esto es posiblemente un preámbulo largo pero es importante para que lo vamos a estar estudiando para entender mejor ciertos aspectos una mujer cristiana verdaderamente cristiana es una mujer que le dice al mundo yo soy de Cristo si esto es una verdad ninguna moda ningún sistema nada ni nadie podrá separarla de ese amor en Cristo Jesús de esa posesión que Cristo tiene sobre ella esto es lo que una mujer cristiana destaca en este pasaje yo soy de Cristo yo pertenezco a Cristo y eso es un gran potenciado eso es algo que debemos de valorar como dice en Isaías 43 1 no tema yo te redimí te puse nombre y mía eres eres tú esa es una mujer que corresponde que tiene un dueño y se llama Jesucristo así que la piedad es el adorno por excelencia de la mujer cristiana específicamente en este pasaje la piedad es el adorno es el ornamento por excelencia de la mujer cristiana en este contexto la piedad mujeres diadosas ahora en los versículos número 9 y número 10 yo he tratado dividido en dos puntos que vamos a ver lo primero que queremos ver es las mujeres deben adornarse tomando en cuenta a Dios las mujeres cristianas deben adornarse y vamos a ver un imperativo algo curioso tomando siempre en cuenta a Dios y el segundo punto que vamos a estar estudiando en estos dos versículos es la conducta de la mujer piadosa la conducta las obras como viven una mujer una mujer piadosa ahora veamos el primer punto las mujeres deben vestirse tomando en cuenta a Dios la palabra vestirse según la versión que tengamos en la Reina Valera es como realmente vienen es la palabra cosmeo la palabra vestirse es la palabra cosmeo y tiene que ver con con decoro tiene que ver también con adornar pero principalmente aquí tiene una connotación en el griego donde tiene que ver con escucha poner en orden a veces sabemos o pensamos en esto poner en orden entonces no simplemente nos habla ya de vestirse como dice el versículo número 9 asimismo que las mujeres se vistan y es como como que la introducción de Pablo dice que es que pongan en orden se vistan con un orden aunque está tratando con asunto físico no se desliga no se desvincula de la enseñanza espiritual Pablo nos está dando aquí porque es el motivo interno lo que genera la apariencia externa el motivo interno genera una apariencia externa una manera de vivir externamente y si el motivo interno es puro escasto entonces la manera de vivir o la manera de vestirse también lo es por eso digo si tenemos en mente cada mujer que es de Cristo que pertenece a Cristo que es diferente al mundo esa será una mujer que realmente viva se vista se adornada como realmente la Biblia enseña y esto es curioso pero porque en muchos lugares se debate y hay mucha polémica tocante a como es que tiene que vestirse porque no puedo llevar esto ajustado porque no puedo llevar minifada porque porque la Biblia nos ha dejado este pasaje porque aquí nos habla de castidad de pureza nos está hablando de algo que tiene que ser limpio santo de piedad por eso es que realmente no es una iglesia otra iglesia son mujeres que se someten a Cristo que reconoce que son de Cristo y que su fin es agradar a Cristo por encima de nada y de nadie es Cristo y si es Cristo lo primero no va a tener problema con este pasaje las mujeres que tienen problema con este pasaje es que Cristo realmente no es lo primero por eso tienen problema con ciertos pasajes de las escrituras así que lo primero que vemos el apóstol Pablo enseñándonos aquí en el versículo número 9 así mismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa que haya un orden no sé si nota algo que es muy importante que a mí me ha ayudado viendo esto lo que nos está enseñando el texto mira no es una opción que la mujer se adorne es un mandamiento vuelvo a repetirlo aquí no es una opción que la mujer se adorne es un mandamiento de Dios que la mujer se adorne se embellezca Dios lo manda a veces estamos en contra un pasaje que no estamos prestando atención es un mandamiento lo que vemos aquí así mismo que las mujeres se vistan eso que lo que es Pablo no está aquí dando una opción y literalmente dice con ropa decorosa entonces lo que tenemos que ver primero es que no estamos en algo opcional neutral no estamos delante de un mandamiento y ahora es cuando entra este quiero el quiero que nosotros vemos en el versículo número 8 quiero que todos los hombres levanten manos santas sin ira ni discusiones es el mismo quiero que gramaticalmente entra en este mandamiento exactamente el mismo así que es un quiero autoridad autoritativo de parte de Dios es con autoridad apostólica es el mismo Dios quien dice a Pablo que también quiere a sí mismo porque está el verbo uno de los dos versículos de esta misma manera como yo quiero que los hombres levanten manos santas sin ira ni discusiones y que oren en todo lugar de esa misma manera también quiero a sí mismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa así que no es una opción Dios manda que la mujer sea una mujer que se embelezca es lo que está enseñando que se adorne de manera bíblica es lo que vemos que nos está enseñando este texto pero también no solamente vemos un mandamiento por su contexto gramatical vemos una continuidad nota nuevamente lo que dice el texto así mismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa sigue siendo para hoy es lo que dice es una continuidad es una acción continua sabe la acción continua lo que nos dice no solamente los domingos en la iglesia para que entendamos cuando veo esta acción continua yo pienso de que está hablando el texto es muy sencillo yo no quiero solamente que las mujeres se vistan con ropa decorosa o se adornen los domingos en una reunión no yo quiero que las mujeres se vistan con ropa decorosa de domingo a domingo porque donde quiera que esté es una mujer cristiana digo esto porque si alguna persona se restringe a mujeres el domingo en la iglesia para que no me digan nada pero el lunes el lunes puedo recortar la falda y viendo observando esto digo que bueno lo del tiempo continuo que especial cuando uno observa el pasaje detenidamente no solamente es un domingo son todos los días de la semana la mujer cristiana debe vestirse adecuadamente y de manera regular por eso es lo que Pablo enseña quiero quiero yo quiero esto para mis hijas para la mujer cristiana otro detalle hablando de observación no se si nota de que aquí no está hablando para las casadas así que las chicas solteras también están incluidas las viudas también muchas veces he escuchado este pasaje y con los matrimonios y con las casadas pero aquí no está hablando de casadas si tú y yo observamos el texto es otro detalle más que podemos apuntar en nuestra observación y aquí no está hablando de casadas aquí está hablando a mujeres a todas las mujeres Dios quiere que las mujeres se adornen de manera especial todos los días porque refleja a su señor con decoro vamos a ver cómo es que se ha de vestir es muy bonito es muy importante cuando uno lo estudia la luz de su contexto de lo que tiene que ver con la parte digamos las palabras la gramática es muy especial ver lo que queremos nosotros es todo lo que realmente enseña su pasaje lo que realmente Dios nos está enseñando tenemos que interpretar correctamente este pasaje para no cometer el error como muchos han cometido entonces son todas las mujeres así mismo que las mujeres así que el que predica y se enseña la casada no habla de casadas habla de mujeres ese es un punto importante cuando observamos y hoy vivimos en una sociedad consumista dirigida por las modas por los ideales por principios que no corresponden a Dios este derecho de la igualdad hoy da igual como quiera que tú vayas lo que hace 20 años atrás era una locura hoy da igual te puedes vestir de mujer si quieres una mujer de hombre no hay ningún problema porque esto está dentro del derecho de la igualdad todos somos iguales y eso es verdad ante los ojos de Dios pero no somos iguales el hombre es hombre y la mujer es mujer ¿por qué? porque desde el principio Dios creó al hombre y creó también a la mujer y lo que estamos viendo a nuestros días es una sociedad que está luchando y que está combatiendo contra los principios de Dios y a la misma vez contra los principios morales de la ley de Dios en los corazones de cada ser humano y eso trae insensibilidad y trae conciencias cauterizadas porque la ley de Dios el mandamiento de Dios está en cada quien de nosotros nos dice lo que es correcto y no es correcto pero hoy por hoy las conciencias están totalmente dormidas insensibles hoy hablas del pecado y no reacciona la gente viven simplemente amando su pecado pero no reacciona es como algo normal aún dentro de la iglesia cristiana hay pecados que se cometen y cuando antes era una atrocidad y había una respuesta como diciendo Dios mío me quiero morir he pecado contra ti como dijo el salmista David hoy sabe que lo que decimos Dios es bueno Dios lo perdona y es otra verdad pero no es toda la verdad no hay ese temor y esa reverencia y cada vez hay menos sensibilidad cuando una persona peca contra Dios es más se inundan en su pecado se regocijan y no saben ignoran o no quieren recordar que la paga del pecado es muerte y que lo que está sufriendo en este momento no es nada comparable con lo que le toca a la persona de vivir una eternidad en el infierno no tiene comparación y eso no lo digo yo lo dice Jesucristo en su palabra y a todos nos está dando el tiempo para ponernos a cuenta para estar limpios delante de Dios cuando el apóstol Juan escribe su primera carta dice en la primera carta capítulo 2 versículo del 15 al 17 algo muy importante tocante a lo que nos viene enseñando el mismo apóstol Pablo y lo que vemos en nuestros días dentro de esta sociedad consumista lleno de ideales de principios inmorales perverso y dice el mismo apóstol Juan no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo porque si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo y escucha bien todo lo que hay en el mundo que dice como no corresponde a Dios y que es lo que no corresponde a Dios porque todo lo que hay en el mundo y habla de unos deseos de la carne está hablando de lo que realmente los hombres desean habla de una vanagloria de la vida las cosas vanas que no tienen sentido no tienen sentido sin embargo están regocijándose en dichos pecados vanos vanos la palabra en el griego es vacío huecos los deseos de los ojos que dijimos que esas son las ventanas de nuestra alma los ojos no pertenecen a Dios sino al mundo pero lo que Juan sigue diciendo algo muy importante es al final de seguir viviendo en esa manera nos dice que el mundo pase sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios ese permanece para siempre para siempre para siempre donde nos encontramos tú y yo donde nos encontramos por eso volviendo a nuestro texto tocante a las mujeres que así mismo las mujeres se vistan este mandamiento es un mandamiento no solucionado que Dios habla y Pablo entiende que se tienen que vestir por eso es un mandamiento pero de la manera como Dios enseña que es lo que se tiene sé que aquí esto es algo bueno pero que es lo que se tiene dentro del armario y aquí podemos hablar de los hombres también hoy por hoy que es lo que tenemos dentro de nuestros armarios que tipo de vestimenta tenemos guardada como es esa parte externa que sin lugar a dudas hablará de una parte interna lo que nos está enseñando en este mandato y en este tiempo continuo es que Dios quiere que se le tenga en cuenta Dios quiere que se le tenga en cuenta que es lo que realmente hoy se está quitando el mundo no quiere tener en cuenta a Dios Dios está llamando la atención y quiere que se le tenga en cuenta el apóstol Pedro en su primera carta capítulo número 1 este es un pasaje que pudiera ayudarnos en el área en que la mujer se ha de vestir como se ha de vestir capítulo número 1 versículo número 14 como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia sino que así como aquel que os llamó es santo entonces no debemos nunca de olvidarlo quien nos llamó es santo es el mismo Dios y sigue diciendo en el mismo versículo en el 15 así también sed vosotros santos mira lo que dice de domingo a domingo en todas las áreas en todo lugar en toda vuestra manera de vivir no solamente en un día específico donde te pudiera ver la iglesia no en toda vuestra manera de vivir y sigue diciendo en el versículo 16 ¿por qué? ¿y por qué ha de ser de esta manera? porque escrito está simplemente ¿y qué es lo que está escrito? ser santo porque yo soy santo en el contexto está hablando un empiezo con el un final con el principio Dios empieza diciendo que Él es santo o cantar llamamiento y al final nos está diciendo que seamos santo porque Él es santo quien nos llamó es santo y la motivación de nuestro diario vivir en santidad debe ser siempre en sintonía en conformidad con el carácter de Dios si es que realmente Dios está en nosotros sigue diciendo el mismo versículo así mismo que las mujeres se vistan con ropas decorosas dijimos que esto es algo donde nos está enseñando de orden bien ordenado con equilibrio irreprensible en lo que significa esta palabra pero sigue diciendo con pudor también y la palabra pudor que es la palabra hay dos tiene que ver y esta es una palabra que me llamó mucho la atención es muy 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 creo que es muy especial esta definición que le está dando aquí a la palabra pudor dice que la palabra pudor aquí en este versículo son los ojos caídos de las mujeres hacia los hombres ojos caídos de las mujeres hacia los hacia los hombres y reverencia hacia Dios me gustó mucho ojos caídos o sea no prestando atención o sea no desviando el propósito por el cual no olvidemos que aquí se está hablando de la iglesia del culto de las mujeres cristianas dentro de la iglesia entonces lo que está tratando esta manera de vestir es que no sea algo que desvíe la atención del propósito original que es Dios es glorificar a Dios es adorar a Dios toda esta manera de vestir que no tiene que ver con Dios como corresponde lo único que trae es un desvío de la atención de otras personas a fijarse en alguien desviando el propósito que solamente es con Dios por eso lo está enseñando en esta manera tan especial ojos caídos hacia los hombres reverencia a Dios temor a Dios que importante dice también y modestia también es modestia buscando esta palabra que es la palabra sofrosune de sofron habla de la mente habla de dominio propio ¿dónde encontramos que esto tiene que ver? en su palabra en su significado una mujer que tiene modestia o es modeste modestia tiene cordura de mente tiene una mente controlada por Dios eso es también muy importante tiene dominio propio el griego habla de que no traspasa los límites porque tiene dominio propio no traspasa los límites sabe cuál es el lugar y el límite en el cual tiene que centrarse y cómo ha de centrarse es una mujer que no está traspasando los límites es sabia es prudente tiene cordura en su mente su mente está centrada en los principios de Dios eso es lo que nos está enseñando tocante a la vestidura es verdad que el vestirse no hace a nadie espiritual pero la mujer espiritual no se viste de cualquier manera el vestirse es una gran verdad que no hace a nadie espiritual pero la mujer espiritual guarda su manera de vestir y dicho sea de paso y el hombre espiritual porque hoy hoy por hoy yo te digo yo veo a hombres que visten que me da pánico y eso que es algo poco terror no sabe diferenciar quién es ya no solamente tocando un hombre a mujer es que estamos hablando de vestirse como un perro y existe eso es una depravación una inmoralidad donde es es sin extremo ninguno no sabe ni quiénes son otro se viste de dragón de cocodrilo y no porque se acarraba es que defienden esa manera como creen que ellos son no tienen cordura han perdido la cabeza han perdido la cabeza por completo y lo que nos está enseñando tocante a esas mujeres que tienen modestia son mujeres precisamente todo lo opuesto que tienen cordura en sus mentes que tienen dominio propio y no traspasa los límites que bueno ver mujeres con esa condición frente a lo que hoy en día hay en el mundo da pena da realmente pena ver el sentido el ritmo que está llevando el mundo y por eso digo que esto tanto para los hombres como para con las mujeres y luego dice no con peinados ostentosos aquí buscando un poco porque me llamó la atención un poco el cuadro histórico nuevamente volviendo a ver qué es lo que se habla de la historia de ese primer siglo y hay registros históricos que dice que en los días de Pablo lo que me llamó la atención es que la historia dice cómo las mujeres iban a la iglesia porque no está hablando cómo las mujeres vivían en el mundo no está hablando esos registros históricos buscando la historia cómo las mujeres iban a la iglesia porque el apóstol Pablo dice no con peinados ostentosos porque lo que las mujeres hacían ese tiempo algunas de ellas es que tenían peinados ostentosos dice nos enseña la propia historia que tenían como trenzados el cabello largo y ojo con hilos de oro plata y perlas dice que era algo que no tenía precio en el sentido de lo alto precio que tenía tocante a lo que gastaba en el peinado solamente lo que había de valor tocante a oro plata y perlas y aunque parece que esto es algo que no tiene sentido tiene todo el sentido del mundo y Pablo está enseñando no con peinados ostentosos porque tiene en mente lo que estaba ocurriendo en la iglesia y específicamente buscando la historia en Éfeso donde está siendo escrita dirigida esta carta a los cristianos en Éfeso es increíble mujeres que iban a la iglesia y nos sigue diciendo el texto también con vestidos no con oro o con perlas a lo del cabello o vestidos costosos mirando nuevamente estos vestidos en el registro de la historia había vestidos se comenta que estaba entre 500 denarios y 7000 denarios de personas que iban a la iglesia es decir al cálculo yo lo hice en euros calculando un poco nuestros días hice un poco la tarea 500 denarios a nuestros días son 25000 euros y había traje de 7000 denarios 350 mil euros te asombra para asombrarse pero esta era la manera en como algunas mujeres en Éfeso iban a la iglesia y por eso Pablo está diciendo no puede ser no es eso lo que realmente nos enseña Dios era algo desorbitado sin ningún tipo de límite no tenían límite no tenían dominio propio no eran modestas no había nada que frenar realmente esta manera de vivir y asistían a la iglesia específicamente comentan la historia como iban las mujeres cristianas a la iglesia en Éfeso y aparece este tipo de registro no es algo de locos es que existía es algo de loco pero era como iban a la iglesia y con estos valores de estas vestimentas y ahí existía este tipo de persona en Éfeso entonces a modo conclusivo Pablo nos está enseñando tocante este versículo que hemos visto que las mujeres en este caso son mandadas por Pablo por orden directa de Dios porque es un mandamiento de Dios a que vivan ordenadamente tengan temor a Dios amen a Dios por encima de todo y sean mujeres que vivan con un dominio propio que les enseñe a tener una mente justa y cabal resumiendo un poco todos estos principios esta es la conclusión que realmente veo que saco para mi mismo tocante al estudio esta interpretación creo que es algo muy importante el orden el temor el amor el equilibrio mental los límites no traspasados el dominio propio cuantas cosas hemos visto en cosas que no teníamos no teníamos ni siquiera constancia de ello pero en cada uno de los estudios estas palabras vemos que realmente eso es lo que significa no significa otra cosa y sigue diciendo el texto porque ahora nos está enseñando lo que no debe de hacer y es por eso que dice ahora en el versículo número 10 también no con peinado ya hemos visto ostentoso no con oro no con perlas no con vestido costoso es el no directo de dios no 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 es lo que dios quiere no es lo que dios quiere por eso es un no rotundo buscaba un paralelo que recordaba que es muy similar a este texto y el mismo apóstol pedro en el capítulo número su primera carta capítulo número 3 dice a partir del versículo número 2 hasta el 5 a observar vuestra conducta casta y respetuosa y que vuestro adorno no sea externo peinados ostentosos joyas de oro o vestidos lujosos sino que sea el mira como dice el yo interno Pablo está enseñando el mismo perdón pedro está enseñando el mismo principio a una iglesia que estaba siendo perseguida y también había esta problemática de la iglesia sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno lo cual es precioso delante de dios y mira lo que es el versículo número 5 porque así también nota que esto es para nuestros días está en un tiempo continuo y nos habla y recuerda la historia de un pasado porque así también dice el versículo número 5 se adornaban en otro tiempo pero solo exclusivamente porque había adorno de todas las maneras pero las cristianas aquí definido como las santas mujeres porque así también en otro tiempo las cristianas las santas mujeres ese yo interno delante de dios ese espíritu afable tierno sereno nos habla con control con dominio propio con una mente cabal en su sitio no traspasando los límites para con el mundo conservando lo que Dios nos ha dicho porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres y estas mujeres hay aquí algo muy especial dice que esperaban en dios este era su aliento la esperanza en dios ellas esperaban en dios y sabes ahora si habla del matrimonio dice que tales de mujeres estaban sujetas a sus maridos entonces aquí parafraseando un poco las santas mujeres que esperan en dios viven sujetas a sus maridos y también pudiéramos decir sin leer otro texto y los maridos igualmente que esperan en dios que esperan en dios deben de cuidar a esas mujeres como a vaso más frágil eso en este caso hablando de lo que es el matrimonio y algo para como connotación tocante a lo que es el oro las perlas que también nos está enseñando el mismo apóstol Pablo sabes una cosa si uno entiende conoce un poco a modo panorámico lo que tiene que ver las joyas el oro eso no es un pecado tú lees en cantares capítulo número uno versículo número diez y mira lo que dice hermosa son tus mejillas entre adornos y tu cuello entre collares Rebeca ella fue llena de joyas de oro era algo que dios aprobaba que hablaba de algo que beneficiaba a las personas y saías compara las bendiciones con las joyas el problema es cómo se usa dónde se usa con qué actitud en el corazón está claro que las iglesias era algo que no se tenía ni que usar y simplemente porque volvemos al mismo punto y estaba hablando de algo extravagante ostentoso no estamos hablando de un anillo un pendiente no estamos hablando de algo que ni siquiera tenemos imaginación de cómo vivían pero esto es lo que nos está enseñando Pablo es que desvían realmente el propósito de las miradas de la gente de los hermanos que están en la iglesia y lo que está desviando realmente es la mirada de lo que tiene que está puesta en dios está llamando la atención personas cómo se visten cómo están vestidas de joyas cómo son peinados ostentosos con esas perlas con esos hilos de oro de plata dice esto está desviando realmente la atención del propósito por el cual los hombres y las mujeres vienen al culto a adorar a quien a dios la iglesia no es para exhibir las joyas aunque se tengan es para adorar a quien a nuestro dios vamos vestido correctamente debemos de ir es un mandato también debemos de ir como corresponde a nuestras vidas cristianas debemos de ir y eso es lo que realmente nos está enseñando aquí la palabra de dios el versículo número 10 solamente para tocarlo porque tampoco quiero pararme aquí mucho hemos estado tocando en diferentes puntos en esta predicación dicen el versículo número 10 sino con buenas obras contrasta lo que realmente no verdad ese no que hemos dicho con el sí entonces dice con buenas obras sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan piedad entonces como realmente se debe de adornar a las mujeres con buenas obras con buenas obras como corresponde a la a la piedad a las mujeres que profesan piedad hemos dicho que el distintivo de las mujeres cristianas tiene que ver con una conducta interna porque cuando hace algo externo son buenas obras el distintivo no es su manera externa simplemente aparentando algo que no es no es una conducta interna donde esas buenas obras están mostrando la parte interior eso es lo que nos enseña otro detalle en cuanto a la observación que estuve mirando es que toda mujer puede y debe toda mujer puede y debe adornarse porque no es un asunto monetario es un asunto de buenas obras y la piedad entonces toda mujer puede y debe adornarse porque no es un asunto de dinero es un asunto interno de esas buenas obras entonces está a cada alcance de cada mujer eso es lo que nos enseñó Pablo entonces un corazón piadoso un corazón bondadoso es el mejor adorno que pueda embellecer a una mujer ese corazón es el mejor adorno que pueda enbellecer a una mujer quiero acabar solamente con dos versículos uno es proverbios 31-22 yo cito simplemente donde habla de la mujer virtuosa pero me gusta como dice que se viste del hino del hino fino solamente tocante ese hino porque me quedé pensando acabando estudiando este pasaje porque dicen apocalipsis ahora entra toda la iglesia en el capítulo número 19 apocalipsis 19 versículo número 8 la mujer virtuosa se viste del hino fino pero dicen apocalipsis capítulo 19 versículo número 8 y aquí está hablando en el contexto de la iglesia está hablando del cordero de Dios está hablando de la boda del cordero entonces en este tiempo de la boda del cordero donde la iglesia ya es arrebatada se presenta delante del esposo hasta entonces somos la novia después tenemos la esposa y en esa celebración de las bodas del cordero ya hablando de la iglesia dice en el versículo número 8 lo siguiente y a ella ¿quién es ella? no es una mujer somos tú y yo es la iglesia de Cristo tú y yo los cristianos lo que somos cristianos le fue concedido vestirse ¿de qué? de lino fino resplandeciente y limpio quiero que vea el contraste que no es lo externo ni siquiera en las bodas del cordero se nos ha concedido como iglesia delante de Cristo que seamos vestidos de lino fino como dice en el versículo número 8 resplandeciente y limpio pero mira lo que nos dice la segunda parte del versículo donde realmente radica esa vestimenta y dice en el versículo número 8 porque las acciones justas de los santos de las santas son el lino fino las acciones internas de un hombre o de una mujer eso es realmente el lino fino resplandeciente y limpio así que en este punto queremos dejar bien claro que es la iglesia aquí en su contexto que es llamada por Cristo a vestirse de lino fino resplandeciente y limpio pero la definición que nos enseña aquí Juan es que ese lino fino tiene que ver con las acciones justas de los santos son acciones son hechos es una actitud en nosotros es un adorno interno y eso es lo que Dios nos está enseñando en este punto y es lo que realmente debemos de apreciar tocando a los versículos 9 y 10 amén pues te damos gracias Padre gracias por Cristo Señor gracias por como tú nos ha rescatado salvado redimido te pedimos que tú crees un un celo Dios mío diferente en nosotros que corresponda realmente a ti Señor Dios al hambre por ti y el hambre por ti es un hambre por tu palabra oh Dios despojanos tú de todo lo que no tenga que ver contigo limpia tú nuestros corazones limpia nuestras mentes con la sangre bendita de Jesucristo no como algo que solemos decir o repetir sino como un fin a un nuevo principio de proponernos realmente agradarte con todo lo que somos Señor gracias por tu iglesia por las mujeres que están en tu iglesia que forman parte de tu iglesia que reúne las características que tú nos enseñas en tu palabra gracias por ellas gracias por cada mujer aquí entre nosotros en esta mañana Dios pedimos que tú siga bendiciendo sus vidas siga que trayendo ese apreciamiento por la pureza por lo que es algo de de honor para contigo Cristo gracias 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 bueno gracias porque tú sigues bendiciendo guardando tú sigues custodiando de una manera muy especial nuestras vidas te pedimos que en este tiempo podamos dedicar tiempo a pensar en lo porvenir Dios y que podamos realmente pensar en las cosas eternas Señor que tú nos libere de lo que es momentáneo de lo que es pasajero de lo que corresponde a este mundo donde vivimos y es una gran verdad que esto es algo consecuente pero Señor ayúdanos a levantar los ojos de manera especial levantarlos y mirar tu rostro y poder ver y anhelar y desear lo que realmente tú tienes para con nosotros como algo glorioso Cristo estamos en tiempos críticos difíciles te pedimos que no perdamos la atención de ti Cristo que podamos tener el norte bien definido que nuestras mentes sean cabales que podamos definir bien los límites que seamos gente también con dominio propio con pureza Señor ayúdanos a vivir en santidad en toda nuestra manera de vivir que podamos ver y preguntarnos que realmente tú demandas en esa área que también podamos ser santos como tú lo eres Dios Señor gracias por Cristo te pedimos que tú liberes cada pensamiento cada corazón que se opone que se resiste que vive pecando contra ti Cristo sin ser perdonado sin querer ser limpiado sin querer ser justificado por la sola fe en Jesucristo quebranta y rompe tú esa manera de vivir hostil a ti Cristo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús tú eres un Dios que todo lo puede tú eres un Dios de todo de mí lo imposible para ti todo es posible Cristo gracias bendito Dios a ti queremos adorarte a ti queremos alabarte glorificar tu santo nombre en la bendita persona de tu Hijo Jesucristo gracias por todo lo que tú nos da gracias por tus bendiciones en el nombre de Cristo Jesús amén Padre te adoramos amén Amén Amén